¡Caibo! La canción aunque esté desafinado Ay, amo tu madera de mujer Que se vuelve el respiro y me hace ver Me bendices con tus deseos desde el alma La aurora que al verla me hace tan feliz Mi orquídea tan suave, tan elegante Amarte es mi razón para vivir Y mi querida iba sonriendo con todo lo que le decía Desde mi alma le regalaba esta linda poesía Para decirle, amor, que ella es mi linda flor El regalo más preciado Y que de corazón te canto esta canción Aunque esté desafinado Ay, amo tu madera de mujer Que se vuelve el respiro y me hace ver Me bendices con tus deseos desde el alma La aurora que al verla me hace tan feliz Mi orquídea tan suave, tan elegante Que amarte es mi razón para vivir Ay, caregivers Ay, Venezuela Ay, Venezuela you, oh, oh, oh Me bendices con tus deseos desde el alma Tu aurora que al verla me hace tan feliz Mi orgullo es tan suave, tan elegante Amarte es mi razón para vivir Amarte es mi razón para vivir